El diario The New York Times consiguió información de 10 años de declaraciones de impuestos federales de Trump, del 1985 a 1994. Trump perdió cantidades masivas de dinero cada año excepto en dos en los que ganó una suma modesta, algo que dista mucho de la imagen que vende el propio Trump de hombre exitoso de negocios. En total, los negocios del señor Trump, en especial casinos, hoteles y locales y apartamentos de alquiler, perdieron 1.170 millones de dólares en esos 10 años, dice el diario. Las conclusiones más importantes del artículo sobre las finanzas de Trump son cinco. Primera, Trump estaba en serios problemas económicos cuando publicó el libro The Art of the Deal, en el que explicaba cómo ser un hombre de negocios de éxito. Segunda, parece haber perdido más dinero que prácticamente cualquier persona en este país en relación a su capital. Tercera, no pagó ningún tipo de impuestos federales durante ese tiempo. Cuarta, manipuló los valores de compañías creando rumores falsos. Y quinta, en un año, los intereses que ganó subieron de forma desproporcionada, pero es una incógnita el origen del dinero. En apenas cuatro años pasó de ganar 460.000 dólares en intereses a casi 53 millones. El retrato que se da de Trump es el de un hombre de negocios desastroso que va de fracaso en fracaso en todos sus negocios más importantes. Los bancos de Estados Unidos dejaron de prestarle dinero y solo consiguió préstamos del Deutsche Bank de Alemania, acusado de blanquear dinero a oligarcas rusos. Un representante de Trump afirmó que la información es falsa porque proviene de transcripciones de documentos originales, pero no de los documentos en sí. El New York Times le pidió que dijera cuál era la información errónea, pero no respondieron. Trump se niega a dar sus declaraciones de impuestos a la Cámara Baja de mayoría demócrata. Los demócratas insisten en que es necesario saber quién salvó a Trump del abismo financiero. En Washington, Pablo Gato, Univisión.